La ciudad de Linares reunirá entre los días 23 y 26 de mayo a más de 1.000 escolares procedentes de la mayoría de las provincias españolas, incluyendo Ceuta y Melilla. En la segunda edición del concurso nacional, gana puntos en educación vial, que ha sido presentado por el Ayuntamiento de Linares. Este concurso está basado en la prevención, ya que los niños aprenden, a través de unos métodos lúdicos y divertidos, todo aquello aspecto más relevante sobre el tráfico, la seguridad en las carreteras para vehículos y peatones y las normas de circulación. El desarrollo del concurso se realiza a través de una serie de pruebas basadas en un cuestionario sobre las normas de circulación, señalización y velocidades máximas permitidas, entre otros aspectos. Unos contenidos que, enseñados de forma atractiva, suponen concienciar a los más pequeños para hacer de ellos unos conductores y peatones seguros y responsables.